Hace cinco años, el político estadounidense Al Gore fue distinguido con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Al Gore había ejercido de vicepresidente de Estados Unidos junto a Bill Clinton de 1992 a 2000, antes de presentar su candidatura a la presidencia del país. Tras perder las elecciones presidenciales de 2000 frente a George Bush por un estrecho margen de votos, dejó la política para dedicarse a difundir su mensaje sobre el cambio climático y las consecuencias para el futuro de la humanidad. Al Gore recorrió el mundo con sus conferencias y en 2006 presentó el documental Una verdad incómoda que él protagoniza y con el que ganó un Oscar. Esta imagen de defensor del medioambiente ha sido cuestionada por aquellos que le acusan de lucrarse con sus conferencias y de invertir en empresas impulsadas por su política ecologista.